Si estás pensando en competir por el record mundial de Speedrun en Minecraft Bedrock o simplemente quieres vencer el mundo lo más rápido posible, pues entonces este es el video perfecto para ti. En este video sabrás sobre los materiales necesarios y también sobre el procedimiento a seguir. Asegúrate de seguir viendo para que no te pierdas estos detalles super importantes. Comencemos sin perder el tiempo. Lo primero que debes saber es sobre la generación del mundo. Hay biomas específicos en los cuales debes hacer tus corridas. Esto siendo lo siguiente, el plains, que es este tipo de bioma, que siempre hay aldeas cerca, el desierto y por último la sabana. Si aparece en un bioma diferente a estos que mencioné anteriormente, puede ser que tu corrida sea un poco más difícil o no sea posible. Luego que aparezca en el bioma específico, vas a necesitar un mínimo de 4 troncos de madera. Luego que tengas tus troncos de roble, vas a convertirlos en tablones de madera y luego vas a hacer una mesa de crafteo y luego pones 4 tablones de esta manera para que así puedas hacer tu mesa y tener al menos 12 palos. Luego que tengas tu pico de madera, vas a venir y vas a buscar 3 de piedra. Y con estos 3 de piedra, te vas a hacer un pico de piedra. Luego que tengas el pico de piedra, vas a venir y vas a minar al menos 8 bloques de adoquín o de piedra que se convierten en adoquín. Y con esto, te vas a hacer una pala, una asada y un hacha. Tiene 1, 2 y 3. Y por último, vas a necesitar una espada. Y aquí tienes todas las herramientas necesarias. También podrías utilizar el libro de recetas que también es mucho más fácil. Bien importante que en el bioma que aparezca, tiene que haber dos cosas. Una aldea y un lago de lava. En la aldea, venimos por 3 cosas principales. La primera de ellas siendo el bloque de heno o el faldo de heno que nos va a proveer comida. Las camas. Mínimo necesitarías 3 camas, pero yo sugiero 4 para un truco que te voy a dar más adelante. Si hay una de estas estructuras, asegúrate de entrar. Casi siempre hay un buen loot. Como podemos ver, hay comida y hay obsidiana que puede hacer una diferencia increíble en tu speedrun. Bueno, una vez tengas comida y cama, lo próximo que vas a necesitar es hierro. Así que le pegas un golpecito a tu golem de hierro y te vas a un sitio plano y subes al menos 3 bloques de altura. Y empiezas a darle crítico hasta que lo elimines. Mínimo va a necesitar al menos 3 de hierro. Y tenemos 4. Por suerte en este mundo hay una estructura de esta, un portal arruinado. Y vamos a ver qué nos tocó. Uy, nos tocó perfecto. Nos llevamos todo que nos viene sumamente útil. Y lamentablemente, para poder llevarte los bloques de oro, necesitas un pico de hierro. Y hay otra estructura de esta y encontramos armadura de hierro. No lo podemos llevar todo y nos viene sumamente bien. Ponemos la mesa de crafteo. Lo primero que necesitamos es comida. Así que nos hacemos comida y nos hacemos un pico de hierro. Y lo más importante de todo, que sería un cubo. Recuerda de siempre mantener algo de organización. Ya una vez tengas los materiales necesarios, como es la comida, camas y hierro, puede irte. Pero hay dos formas. En este mundo en específico nos sobró un lingote de hierro, por lo que podemos hacer un chisquero y pedernal. Así que cuando estés buscando tu lago de lava, búscalo un poco de grava primero. Casi siempre encontrarás cerca de los ríos. Tu cubo, asegúrate de llenarlo de agua. Bien importante. Nos hacemos un chisquero y pedernal. Y vamos a venir aquí. En mi canal tengo un video en el cual muestro cómo hacer el portal al nether con un cubo de agua. Pero si no lo han visto, aquí lo pueden ver fácilmente. Vas a buscar un área donde hayan al menos cuatro bloques de distancia. Y vas a poner un bloque. Luego pones al lado una cubeta y remueves el bloque. Luego que tengas la base, vas a poner al menos tres bloques de altura y dos bloques en este lado. Y entonces aquí arriba pones un bloque, cuestión de que el agua no corra hacia acá. Y puedes poner tu cubeta de agua de esta manera. Lo que quedaría entonces ahora es rellenarlo. Recoge tu cubeta de agua o la puedes dejar porque ya no la vas a necesitar. Porque te voy a enseñar el método. Si no obtuviste el hierro suficiente para hacer un chisquero de pedernal, puedes activar el portal con la lava. Vas a tomar esos tablones de roble que te sobraron y vas a poner uno encima. Y luego vas a poner uno aquí y abajo vas a poner otro. Cuestión de que se enciende. Y asimismo se prende el portal. Felicidades, completaste una tercera parte del run completo o de la corrida completa. Ahora viene una de las partes más difíciles donde casi todo el mundo se queda. Si apareces en este bioma, es una buena señal de que puedes continuar con tu run. Cuando estés ya en el nether, es bien importante que si encuentras algún mineral de oro, lo mines. Porque nunca te garantizo que vas a conseguir una bastión y vayas a encontrar los bloques de oro. La gran mayoría de los run no va a tener el hierro suficiente para hacerte un pico de hierro. Por lo que vas a necesitar el pico de piedra para minar estos minerales. Y no va a ser suficiente ni con un pico de oro ni con un pico de piedra. Minar el bloque de oro. Si encuentras la fortaleza del nether, tienes que ir al spawner de los blazes y conseguir al menos 6 varas llameantes. Muchos minan los bloques de alrededor del spawner para intentar tener más espacios válidos donde puedan aparecer. Pero tú puedes utilizar este truco que es muchísimo más rápido que lo otro. El truco trata de aclarar el espacio lo más rápido posible. Obviamente tienes que tener mucho cuidado y estar un poco lejos ya que la cama puede matarte. Y como puedes ver, literalmente limpias todo el espacio sumamente rápido. Luego que tengas tus 6 varas de llama, vas a necesitar a estos compañeros, a los piglins, para empezar a barter o intercambiar con ellos. Así que todos los lingotes de oro que recolectaste en tu travesía es hora de utilizarlo. Así que se los vas a tirar a ellos para que entonces empiecen a intercambiártelo. Y ahora intercambia con los piglins hasta que te den al menos mínimo 12 perlas de ender. Obviamente necesitarías más para explorar el mundo y encontrar el stronghold. Mientras estás intercambiando con ellos, asegúrate de hacerte un arco. Va a ser sumamente necesario para la pelea contra el dragón. Una vez tengas tus perlas de ender, regresa al portal. Una vez estés en el mundo normal, toma tus 6 varas llameantes y conviértelas en polvo de llama. Y utiliza los ojos de ender. Y ahora puedes irte a buscar el portal. Lo bueno de Minecraft Bedrock es que en cuanto te indique la dirección, tú puedes continuar yendo en una línea recta hasta que encuentres una aldea. En Minecraft Bedrock, los strongholds se generan debajo de la aldea. Por suerte, el mineshaft no nos destruyó el portal XD. Pero bueno, una vez esté aquí, va a romper esto. El spawner, porque a nadie le interesa. Y puede costarte la vida. Te recomendaría que bloquees la entrada principal, pero en este caso no aplica porque hay demasiadas entradas y salidas. Pero anyways, vas a venir al centro, vas a poner un bloque, te vas a tirar en él, vas a spamear todos los ojos de ender, cuestión de que se active el portal inmediatamente. Y entras directamente a él. Escuchan eso. Anyways, felicidades, completaste dos terceras partes del run. Ahora viene la parte E. No tan difícil, pero que tienes que aprender la mastery. Ahora vamos para lo complicado. El end y el dragón. Para esto, vas a esperar que la dragona baje al portal central. Vas a tomar un arco y vas a dispararle en la cabeza. Sabrás que lo hiciste bien si la flecha se incendia. Esto te permitirá quitar mucho más daño con críticos. Luego vas a tomar la espada o el pico o lo que sea y vas a darle al menos cinco cantazos que sean unos críticos. No más de eso porque si no, la dragona se saldrá del portal. Y luego vas a hacer una torre de bloques de al menos 12 bloques de altura en donde esté la cabeza de la dragona. Y entonces ahí le vas a tirar una cubeta de lava para que la dragona se retenga en el portal más tiempo. Vas a poner la cama justo en esta esquina. Luego que termines de hacer esa torre y tires la lava, vas a brincar encima de la cama y busca las otras dos. Y spamea hasta que se creen las tres explosiones y mata a la dragona. Ubícate justamente en el portal adentro para en cuanto muera y se active el portal, vaya directo a los créditos. Y felicidades, lograste tu run. Me gustaría que comentes cuando logres completar un speedrun y en cuanto tiempo. Adiós.